¿Qué onda carnal? Es Gonzalo aquí y el día de hoy estoy haciendo la prueba de manejo del Toyota Prius 2017 que es un vehículo híbrido y está bien, 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 bien chulo estoy aquí con mi amiga Liz y con mi amigo el Neve, ellos son de Toyota, son expertos aquí para corregirme pero bueno, me gusta tenerlos aquí porque ellos les pueden dar una opinión desde el conocimiento de la marca yo les doy una opinión desde mi experiencia aquí en este momento ya le dimos la vuelta a Mazatlán, paseamos por un montón de lugares mucha banda me ha preguntado, Gonzalo, ¿por qué no reseñas el Prius para Uber? y lo que hemos podido, después de platicar mucho el Nevelis y yo lo que hemos podido llegar a una conclusión es ¿no es una mala idea un Prius para Uber? si lo fueras a sacar financiado al plazo más largo de 72 meses comparado con un Yaris, que es el que muchas veces se llevan para Uber que tiene un valor de 216 mil pesos, el Prius tiene un valor de 300 esta es la versión base por cierto, el Prius tiene un valor de 383 mil 400 pesos hay una diferencia de 100, hay una diferencia como de 180 mil pesos entre el Yaris por ejemplo y el Prius y esto, el Prius si lo fueras a sacar o a ganar en rendimiento de combustible en ahorro lo vas a ver después de 390 mil kilómetros que manejando Uber o taxi eso se lo puedes meter en 2 o 3 años entonces en 2 o 3 años, solo con el ahorro de combustible el vehículo se paga solo pero si lo sacas financiado, en el financiamiento a 72 meses el Yaris te queda con una mensualidad como de 5 mil pesos y el Prius te queda con una mensualidad como de 6 mil pesos cabe mencionar que las tasas de interés del Prius por ser híbrido vienen subsidiadas obviamente el Prius como es híbrido también no paga tenencia aunque sea un vehículo que se considera en un segmento como de lujo no paga tenencia, entonces está súper padre los mantenimientos te cuestan igual el mantenimiento del Yaris que el mantenimiento del Prius 1.900 pesos cada 10 mil kilómetros así que ese es un mito 1.099 1.099 1.099 1.099 pesos cada 10 mil kilómetros no te equivoques no me equivoco, parece tan aquí 1.099 pesos cada 10 mil kilómetros lo cual está súper padre que otra cosa, bueno en general entonces si sacas la misma que un vehículo de combustión interna entonces si sacas el Prius esa diferencia de mil pesos entre una mensualidad y otra del Yaris versus el Prius por ejemplo si lo tienes trabajando para Uber te va a quitar mil pesos de utilidad si tienes un Prius que si tuvieras un Yaris a la vuelta del financiamiento te va a quitar 72 mil pesos vas a no haber ganado 72 mil pesos si compraste un Prius versus si compraste un Yaris y los metiste a Uber a ambos sin embargo a la vuelta de los 5 años pues te vas a quedar con un Prius en comparación con quedarte con un Yaris hay una gran diferencia el carro se maneja súper chulo súper padre no es necesariamente una mala opción para Uber pero tarda más tiempo en pagarse solo y vas a sacrificar un poquito o vas a sacrificar una parte de la utilidad o de la ganancia del negocio necesariamente lo tienes que manejar tu dueño del vehículo no conviene si compras un Prius y lo rentas para que alguien te esté pagando una renta y ellos se lleven el mayor porcentaje de la utilidad no conviene si tienes un chofer que no eres tú o alguien muy cercano a ti porque no lo van a cuidar igual no lo van a tratar igual etcétera entonces necesitas ser tu dueño del vehículo Prius el que está manejando en Uber y entonces puede ser que sea una buena idea ¿por qué yo tendría un Prius para Uber? ¿por qué lo pondría en Uber? pues porque me gusta el Prius pero si yo soy muy frío y quiero hacer negocio con Uber definitivamente me iría por un carro más pequeño como Yaris u otras cosas porque me va a generar una utilidad mucho más rápido me va a generar un poquito más de ingreso mucho más rápido si te gusta el Prius mucho ¿por qué yo sí tendría un Prius en Uber? pues porque me gusta porque después de entre 2 y 5 años el vehículo se va a pagar solo y me voy a quedar con un Prius que es un auto que está súper padre que no me cuesta más tenerlo porque los mantenimientos son iguales porque no paga tenencia etcétera entonces si ya está la cuestión de que el enganche del Prius es un poquito más son cerca de 80 mil pesos en comparación con el enganche del Yaris que podrían ser 50 mil pesos pero pues es un Prius ¿sabes? es un híbrido tiene un rendimiento aproximado de acuerdo con el fabricante ¿de cuánto chicos? 25 a 30 kilómetros 25 a 30 kilómetros por litro de acuerdo con el Kool-Aid o la limonada del fabricante si no quieres tomar la limonada del fabricante y te metes a varios sitios web y empiezas a comparar los rendimientos y la eficiencia de combustible que tienen los Prius donde las personas se dan de alta registran su Prius ponen cuando cargaron gasolina y cuántos kilómetros recorrieron etcétera basado en la información de casi 40 Prius que están circulando casi 400 cargas de combustible y más de 300 mil kilómetros recorridos el Prius te da un promedio de eficiencia de combustible de rendimiento de 22.5 kilómetros por litro que de todos modos está genial ya quisiera yo que otro auto te lo den hay muchos vehículos de combustión interna en el mercado actualmente que te dicen si mi vehículo te da 20 20 y tantos kilómetros por litro pero parfadar ¿sabes? o sea en condiciones ideales de laboratorio cuando ya sales a carretera con 3 personas como estamos sabiendo nosotros aquí no te va a dar ese rendimiento ni a golpes el Prius si te le das un rendimiento muy real que si encima manejas a velocidades más moderadas te puede dar el rendimiento de los 25 a 30 kilómetros que el fabricante dice que te da que si son posibles si son asequibles voy a escoger el modo de potencia y está súper chingón porque los dos motores tanto el de combustión interna como el eléctrico en el modo de potencia funcionan juntos el motor de combustión interna empieza a dar fuerza pero el motor eléctrico también empieza a añadir torque y si ustedes saben de máquinas saben que los motores eléctricos tienen una curva de potencia una curva de torque mucho más rápida que los motores de combustión interna empiezan a dar su máximo torque casi desde el principio entonces en cuanto piso el acelerador el vehículo sale disparado y corre 112 113 116 118 no se siente por cierto 124 27 28 30 32 chicos siganme diciendo neve 140 142 no se siente la verdad 148 150 ya se desempeña muy bien con tres personas o sea el vehículo ya relativamente cargadito en carreter de subidita es muy estable porque también es ancho a pesar de ser un subcompacto es un vehículo que es bastante ancho tiene mucho espacio aquí arriba en el techo de hecho tiene el coeficiente aerodinámico acércate más carnal y háblale fuerte tiene el coeficiente aerodinámico más bajo en un vehículo de este segmento que es .24 .24 exactamente entonces pues es un carro que se desliza por el aire como si nada pues si es como una rampita por el frente se maneja muy bien con las curvitas se maneja muy bien la dirección es súper padre controles de audio al volante tiene cruz control matada de 6 pulgadas es touch y te va diciendo aquí en el closer de instrumentos te va diciendo si estás usando batería si estás usando combustión interna si estás usando los dos la verdad es un auto que se maneja muy bien buena eficiencia de combustible ya checaron nuestras opiniones para Uber si están en Sinaloa o en Mazatlán vengan a Toyota Mazatlán y pregunten por mi amiga Liz ok estamos a sus órdenes cuando gusten alguna prueba de manejo así como la estamos realizando con nuestro amigo Gonzalo con mucho gusto las podemos realizar podemos salir un pedacito a carretera para que vean la estabilidad que tiene en ciudad estuvimos viendo en parte del video como el carro en varias ocasiones pues bueno en la mayor parte estuvo trabajando solamente con el motor eléctrico cuando estuvimos circulando por el malecón a bajas velocidades el vehículo estuvo trabajando 80-90% del tiempo con el puro motor eléctrico lo cual está súper chido es bien silencioso carnales si no necesariamente que lo quieras para Uber igual para tu para tu uso si quieres salir a carretera ciudad tú vas a tener un vehículo con estas dos características ya te diste cuenta te disculpe que te molesté pero en este ratito que estuviste manejando estoy diciendo cargó la batería viste como se cargó rápidamente la batería creo creo Liz y que bueno que es un tema que tocas creo que eso es lo único que me gustaría que el Prius tuviera que no tiene sería súper padrísimo si Toyota por favor si me estás escuchando ahí gente ingenieros de Toyota que toman las decisiones sería súper padre si el Prius también lo pudieras enchufar a la luz en tu casa cargar la batería toda la noche usarlo eléctrico en ciudad pero lo cargas desde la electricidad de tu casa y te va a salir un poquito más barato y te estarías ahorrando los gastos de gasolina el Prius carga su batería con el motor de combustión interna que tiene que es un motor 1.8 y también con el frenado regenerativo y también con el frenado regenerativo que está súper padre si el Prius lo pudieras cargar en la noche andar con él todo el día eléctrico y ya cuando tuvieras que agarrar periférico o salir a carretera o hacer viajes de más de 50 o 80 kilómetros ya pudiera entrar el motor de combustión interna cortarías mucho los costos de combustible por favor Toyota pónganselo a la siguiente generación de Prius y mándenme uno por favor para patrocinar el canal es la primera vez que tú manejas un hilo es la primera vez que manejo un hilo en la vida no hay no hay diferencia entre manejar entre operar estoy manejando sin manos en carretera uuuh tránsito porque la gente me pregunta cuando se va a subir a o le da miedo manejarlo de primera instancia y les digo no no es es totalmente fácil no es nada difícil te acostumbras momento se maneja o sea la operación del vehículo es exactamente igual tiene un volante tiene un pedal de freno tiene un pedal de acelerador y tiene una palanquita de cambios como este tamaño y en este caso pues el tamaño no importa en la palanca de cambios la verdad es un carro super chido se maneja muy bien ya les dijimos las impresiones que tenemos para Uber no necesariamente es una mala idea personalmente si quisiera hacer negocio ya pronto metería un vehículo con lo mínimo necesario tal vez como un Yaris de Toyota u otros que ya he mencionado en mi video de mejor auto para Uber sin embargo la razón para meter a un Prius a Uber es porque después de dos a cinco años que se pague solo tanto en ahorro de combustible como en el financiamiento te vas a quedar con un Prius en lugar de un Yaris y un Prius es un carro pues bastante chido y si lo estás cuidando los mantenimientos te salen igual no pagas tenencia etcétera etcétera está súper padre las tasas de interés en el financiamiento son chiquitas es un buen vehículo es un buen auto no se siente la diferencia entre manejar un auto de combustión interna estás cuidando al medio ambiente lo único que me gustaría Toyota por favor es que le pongan un enchufe para cargarlo en la noche en casa y entonces me va a salir más barato fuera de eso creo que es un vehículo bastante padre buen espacio interior mi brother mide un 85 y las piernas todavía le caben perfectamente bien ahí atrás no tiene las rodillas pegadas al pecho ni a mi asiento yo voy completamente estirado en el asiento de conductor y también está súper chido tiene todo tiene pantalla touch radio mfm bolsas de aire sistemas de seguridad sensores cámara de reversa todo este tipo de cosas está bien equipado vale la pena dense la vuelta por su distribuidor Toyota si son de aquí de Mazatlán vengan a Mazatlán platiquen con Liz busquen al Neve cotorrean con ellos díganle que vieron este video en YouTube a mi me dicen Gonzalo y nos vemos en el próximo video tan 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 ¡Suscríbete al canal!